Ayer al mediodía, personal del servicio externo de la seccional primera de Azul, juntamente con el grupo operativo de la DDI local, a raíz de un llamado anónimo que daba cuenta de que en inmediaciones del barrio Pedro Burgos, una persona se encontraba vendiendo medicamentos y lo hacía en un automóvil marca Fiat Espacio Color Blanco, se logró interceptar al mismo en Burgos y calle 4, donde se constató lo que se había denunciado. Allí se procedió al recogimiento de numerosos medicamentos, buscapina compuesta, paracetamola, moxidal y buprofeno, sortal compuesto, reni, aspirinas de diversas marcas, fotocopias en blanco de listas de precios de medicamentos y paquetes que contenían bolsas tipo camiseta. Además, un automóvil marca Fiat modelo Espacio Color Claro con dominio TQI 484 y se secuestró un celular marca Samsung que tenía una tarjeta de memoria y un chip de la empresa Claro. En ese momento se procedió también a la aprehensión del señor Roberto Bulacio de 59 años por infracción al artículo 204 Quinquíes del Código Penal que implica delitos contra la salud pública, envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas. En este hecho interviene la Fiscalía número 22 con el doctor Marcelo Fernández a cargo, quien avaló lo actuado y ordenó que se realicen tareas de rigor, posteriormente dándole libertad al imputado.